¡Suscríbete al canal! Como ya sabéis, tenemos a Charlotte y a Galia en el otro bando, ese personaje, Charlotte Super Saiyan God, va a recibir su primera fusión, pero la mejor noticia no es esa, la mejor noticia es la siguiente, el vídeo que os voy a poner ahora, que vamos a disfrutar. Ya sabéis que están en el Legends Festival 2022, están sacando personajes bastante épicos y bastante nuevos, como puede ser Goku y Vegeta Super Saiyan 4 en dual, Trunks y Vegeta Super Saiyan en dual, tenéis ahí a Vegeta Super Saiyan God, que está bastante bien también, no sé por qué no se mueven HD, pero bueno. Y luego, tenéis los Brolys, los Super Saiyan God, y luego vais a alucinar. Me encuentro mal de la garganta, gente, y tengo que... Tenemos ahí a Vegeta y a Goku, de Dragon Ball Super, pero lo de ahora os va a encantar, lo de ahora os prometo que va a ser una pasada. Este videojuego para mí es uno de los mejores, si no el mejor juego de Dragon Ball actual, o el más activo, eso es algo bastante interesante, el más activo también. Entonces, tenemos ahí como estáis viendo a Broly, contra Gogeta, pero lo bueno viene ahora, gente. Lo bueno viene ahora porque han anunciado un nuevo personaje que tenemos que jugar y tenemos que completar y tenemos que ganar, que es nuestro Gogeta Ultra, el personaje con la categoría más alta. Gogeta Ultra. Yo tengo a Vegetto, me salió Vegetto Ultra, la verdad, pero Gogeta Ultra, Super Saiyan Blue, tiene que ser mío. Está aquí, en el Legends Festival, como estáis viendo, y va a ser una auténtica pasada. Tenéis un poquito su combinación, su moveset. Ultra, Super Saiyan God, Super Saiyan Gogeta. Esto es algo tremendamente espectacular y que quiero ver aquí en el canal, como estáis viendo. Es algo tremendamente increíble y que lo vamos a traer. Vamos a empezar a subir Dragon Ball Legends. Ya lo dije, que subiríamos Dragon Ball Legends y lo haríamos más a menudo. Pero, con el tema de la obra, de mi casa y tal, no he tenido muchísimo tiempo libre para hacerlo. Pero, poquito a poco, vamos a ir introduciendo Dragon Ball Legends. Que no os sorprenda que veamos algún youtuber en mi casa profesional de Dragon Ball Legends por aquí, porque sería algo bastante interesante y bastante épico. Pero ahí tenéis a Gogeta Ultra. No hay que alargar más el vídeo. Gogeta Ultra, nuevo personaje de Dragon Ball Legends que vamos a conseguir a través de los Summons, que va a estar disponible muy pronto. Y si no lo está ya, la verdad, porque no lo sé. Pero, atentos porque... Bueno, Dragon Ball Soul Brawl y The Mesón Blizzard in game for all a minute of time. Eso ya está puesto, ¿vale? Así que, nada, a hacer las tiradas, a decirme en Twitter qué tal os ha parecido. Y atentos, a activar la campanita de suscribiros porque haremos directos de Dragon Ball Legends. Y también tenéis en la descripción mi canal secundario donde me estáis siguiendo muchos. Muchas gracias y hasta la próxima, chicos. Chao. 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 Gracias por ver el video.